... Señores, en cualquier momento se viene el Atlético de San Martín y empieza el fútbol por Canal 2 TVO de Super Canal. Pepe Mocallar con el 1, en la defensa lo harán por la derecha 4 Peralta. 2, Berardo. 6, Medina. Y la camiseta número 3 la va a vestir Álvarez. En el mediocampo, 8, Aguilera. 5, Marchetti. 10, Correa. Generador de fútbol. En la ofensiva, casaca número 9 para el lucho, Luciano Rodríguez. Casaca número 11 para Gil. Y el enlace en la media punta será con la casaca número 7, el jugador Persia. Estos son los 11 que ha dispuesto el técnico Mauricio Magistretti esta tarde aquí. Cuando se está haciendo el saludo fair play. Así es. Y ahora vamos directamente con el 11 que dijo Sergio Busiblio que tiene que jugar aquí, en la cancha de Montecaseros. Esta es la formación del Atlético Club San Martín. Atlético San Martín, Bonazzi en el arco, la defensa por la derecha González, Suárez y Cabrera serán los centrales. Sandoval, el marcador izquierdo. Viguet con la 8, Bastianini la 5, Rodrigo Stifetz con la 10, será el enganche. El nexo, creador de fútbol del conjunto Chacarero esta tarde. Ponce vestirá la casaca número 7, la 9 para Chacarero y la casaca número 11 para el goleador de este equipo, el equipo de Sergio Busiglio. San Martín está en zona de clasificación. Montecaseros es el líder, comenzó el encuentro, movió San Martín. Pelota por Stifetz, mete la pelota de nuevo para Viguet, el centro y abajo y la mete en el córner. Justito, justito el Tato Medina, tiro de esquina para el albirrojo. Avanza Rodrigo, meten al centro, llega a línea final, pelota hacia arriba, cabecea Peralta. No se va el peligro, recupera Matías Viguet, va a ensayar un nuevo centro. Mocallar se quedó, cabezazo entrando desde atrás de Chacarero. El árbitro que dice desde la esquina, cuando pedían penal, el que le va a pegar es Bastianini. Le pide Stipech, va nomás Damián. De nuevo la jugada preparada. Se están tomando, hay penal en el área sobre el 3, me parece, sobre Sandoval. El árbitro no lo vio. Arrojan el balón hacia cualquier parte. Era Aguilera, creo que a Sandoval lo estaba tomando Berardo. Y si bien no coincido con una protesta generalizada, era claro, ¿no? Ahora retrocede con Aguilera. Aguilera se la entrega a Marchetti. Pero a pesar de ello, va Arturia con compañía. La bajaron hacia el arco de Bonacci, que alcanza. Y con su altura y con su guante derecho mete la pelota que cae en el techo del arco. Se salvó de milagro el equipo, el equipo de San Martín. Y como dijiste, en los últimos 3 minutos, el partido que toma color, decir al árbitro que no dé los 15 de descanso. Sigamos así. Tiro de esquina al cuarto del partido para que la meta Bastianini. Vamos a ver la posición que ocupa. Arrancó el segundo tiempo. No está tan lejos del quinto, pero tampoco está tan lejos del sexto. Ojo. La pelota que va cerrada. Ahí está. Y la pelota, el cabezazo del bonito Vargas, que besa el palo derecho de un mocallar que no había salido. Y cuando se arrepintió de no haber salido, ya era tarde. Bonito Vargas que estuvo cerca. Viene el zurdo, viene el pase. Está ahí. No alcanzó a darle con la derecha el mismísimo. Creo que era también Chocaré lo que ingresaba. Y se perdió el gol. O Viguet, uno de ellos. Entró Franco y se salvó. Junto con Alejandro López. El balón va por Viguet. Lo va a marcar Berardo. Lo encara Viguet. Le pide Vargas el disparo. A un palo donde estaba muy bien ubicado Mocallar. Lo tira para el albirrojo. Va Bastianini. Bastianini. Con la presencia de Cabrera. El centro es de Ponce. Y otro de los jugadores entra ahí. Tiró. Palo, 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 palo. Tremendo remate. Ahora sí se está poniendo lindo. Encarar. Sigue Stipech. La pelota atrás. Mal parado. Le va a quedar a Vargas. Tiró. Y la pelota que fue al palo izquierdo con un mocallar que hacía vista. Está desorientado Montecaseros. No consigue, no sabe. No tiene idea cómo hacer para sacar, para salir del asedio de San Martín. Sigue Stipech. Mete el centro. Estaban Collantes. Estaba también dando una vuelta Vargas. Lateral para Montecaseros. Lateral para Montecaseros. Ahí vemos cómo estaba un ciclo. Mire, ahí lo tiene en primer plano. Bueno, cómo loco. Voy a hacer que venga algún golcito, por favor. Centro pasado. Tiró. Y la pelota de Persia que dijimos. Persia no estaba. ¿Cómo que no estaba? Lobo está. No, sí estoy. Acá estoy. Buena la de Persia. Buena la de Montecaseros en el final. Creo que en realidad cuando vemos la repetición, qué cerca que pasó el disparo de Persia. El 18 de... El pase está habilitado. Para mí estaba habilitado. Estaba habilitado Collantes. Ahí está, mirá. Ahí está la apertura del pase. Mirá cuando sale el pase. Ahí, ahí. Perfecto. Si lo deja el árbitro, viene de Cabrera. Será para la salida ingresando de ahí. De Collantes será. Y el cabezazo que muere en el final. De Mocallar que la deja pasar. El estadio del Club Social y Deportivo Montecaseros han empatado en un clásico del este. De la década, de los 2000, de las últimas décadas. San Martín y Montecaseros han empatado 0 a 0.